Buenos días a todos y todas. Estamos en este encuentro para enredarnos, para compartir y trabajar espacios de encuentro. Lo primero que hemos hecho es en ciudades que venimos de diferentes sitios, de institutos, de los escolares de Fuenlabrada, de Belilla, de CEMU, de la Fundación. Hay grupos de escala, uso de diagrama que está trabajando en el proyecto y la idea ahora es compartir un espacio de encuentro en este espacio que nos lo facilita la Universidad Autónoma. Tengo nosotros amigos Hecho Linaza que es miembro de la Universidad, que es profesor de Psicología. Lo digo porque hay algunos que lo mismo van por esas derroteros y vamos a disfrutar de este espacio para encontrarnos, enredarnos y progresar. Si es que, si queréis, le damos la palabra a José Chu como anfitrión, de alguna manera, de este espacio maravilloso. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos. Os voy a dar la bienvenida con dos gorros distintos. Uno como catedrático de la Autónoma y otro como vecino de Miraflores, porque hace ya muchos años que disfruto. Bueno, hoy es un día espectacular de saber crecer las plantas. Le doy las gracias a la Fundación de Julio y Medellín, porque con ellos cada año aprenden un montón, con distintos tipos de actividades. Pero esta que hoy la hacemos, pues para mí es la primera vez, así que también voy a aprender. Y que lo disfrutemos mucho. Tanto con la FEM también tengo una relación cercana desde ya años, así que no lo conozco, pero ahora ocasión de conocerlo. Y voy a estar por aquí estos días, entonces, bueno, bienvenidos y muchas gracias a Rende Mano, porque sé que vamos a aprender todos, a disfrutar mucho todos estos días. Y tienes, perdona, tienes otro gorro que les cuide interesar, que si entráis en internet y tecleáis José Chulinaza o José Luis Binaza, y todo el tema de juego y el juego como elemento de aprendizaje y teatro, porque hay aquí un grupo de teatro que están hecho por la realidad y tal, pues también él investiga mucho. Es decir, que todo eso de un catedrático de ecología, uno se hace una idea, pero luego también, pues como en todo, están esas otras gorras y otras otras realidades, ¿no? Sí, pues además a mí me interesa el juego toda la vida, cuando era niño porque era niño y después porque me ha parecido siempre que era un aspecto fundamental del desarrollo de cualquier ser humano. Y el juego está muy vinculado con el arte, en muchos idiomas se dice jugar un instrumento y teatro es juego en inglés. Entonces, bueno, yo presioné también una pequeña fundación que se llama Educación y Desarrollo y en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en México, pero sobre todo en Perú, en la costa, en la sierra, en la sierra, pues tenemos espacios de juego en las bibliotecas, donde durante un rato, pues voluntarios de diferentes universidades y de diferentes comunidades nos permiten que niños y niñas ejerzan su derecho al juego. Y jugando, pues se hacen amigos y realmente tienen muchos beneficios. Eso también, si queréis, agradezco. Gracias. Muy bien, pues Diana, te toca con la brada y un poquito a hablar en... Pues como centra de secundaria y como educadora, creo que en primer lugar agradeceros el poder estar aquí, porque creo que las actividades presenciales y jugar presencialmente mirando, igual que el teatro no es el cine, si se le parece, el poder estar aquí presencial y hacer esto con un montón de proyectos de nuestro centro, así radio, delegados creativos, equipo de teatros, que no me deja nadie, hermano mayor, si me dejo alguien me decís, Parpedien y la asociación de estudiantes del centro, bueno, estaba un poquito aquí repartido todo el elemento de proyectos que llevamos de nuestro centro, y lo dicho, jugamos, aprendemos y nos divertimos, con precaución. Muy bien. Pues bueno, nosotros desde la CEMU, pues realmente nos aportamos un juego, y eso es juego ciudadano. Realmente nosotros es una residencia, que es como una pequeña ciudad, donde están representados los ayuntamientos, todos los barrios y demás, y entonces en el juego ciudadano tiene la alcaldesa, que es elegida por el resto de sus compañeros que viven allí, tenemos gente que está en prensa, entonces vamos a ver, el manejo que tenemos es el de una pequeña ciudad gobernada por los niños, donde, bueno, su participación es lo más importante. Y bueno, ya iremos hablando un poquito más. Bueno, por último Jesús Lerín, que es la persona que está coordinando todo el programa a nivel de todos los socios que participan. Estamos muy alegres de podernos tener a todos y a todas, porque era un encuentro yo creo muy especial, poder llevarlo a cabo, esencialmente también, el ponernos a enredar con lo que es este proyecto de Escuela Activa, en el que hemos puesto y desarrollado muchas dinámicas y talleres en relación al desarrollo de la inteligencia emocional, a reforzar aprendizajes y desde el arte de la comunicación audiovisual. Entonces creo que ha sido, está siendo un proyecto muy enriquecedor para todos y este encuentro va a ir en la misma línea. Así que espero que todos y todas lo disfrutéis muchísimo y, por supuesto, bienvenidos a este paraje tan maravilloso que es la cristalina. Muy bien, pues un aplauso, venga, sí. Gracias. 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 Gracias.